El otro día me dijeron un minusválido y me la creí. El otro día me dijeron un minusválido y me la creí. Desde que tengo memoria, la sociedad se ha empeñado en catalogar, segregar y discriminar a todos aquellos que formamos parte de ella. La cuestión aquí es que la sociedad somos precisamente las personas. Muchas veces vemos a la sociedad como un ente ajeno a cada uno de nosotros, y no como el conjunto y el reflejo de lo que somos todos. Catalogamos y discriminamos diariamente. Creamos paradigmas en torno a las características, estilos de vida, peculiaridades y condiciones que tenemos algunos pocos. A esos a los que se nos llama minoría, o estúpidamente también se nos llama grupos vulnerables. Cuando tenía cerca de 16 años decidí tomar un diccionario y buscar el significado de minusválido. Recuerdo perfectamente que decía sin valor alguno, carente o nulo de valor. Una definición que ninguna persona deberíamos permitir sentir. Una definición con la que calificamos muchas veces a aquellas personas que vivimos alguna discapacidad. Subo este video en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no como una celebración, tampoco lo hago como una propuesta, ni mucho menos con la intención de engrandecer o conmemorar a aquellas personas que vivimos alguna discapacidad. Si no, con la intención de que algún día dejemos de necesitar de celebrar estos días. Que lo único que causan son diferenciación y exclusión. Como un antecedente para entender realmente que nos urge dejar de etiquetarnos y de excluirnos los unos a los otros por estupideces. El otro día me dijeron minusválido y hace casi 10 años entendí y decidí que no debería de sentirme así. Que nadie de nosotros debería. Que yo, como tú que estás viendo este video, tenemos el mismo valor por el hecho de coexistir, de sentir, de anhelar, de necesitar, de amar y de ser humano. El otro día me dijeron minusválido y entendí que nadie de nosotros es nada de eso. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Guevara. El día de hoy vengo a hablar un poquito sobre lo que es el marketing para las ONGs o el NGO Marketing. Y es por eso que estoy aquí el día de hoy. Le agradezco muchísimo a Campus Party por la invitación, por el espacio. Es la primera vez que estoy en Campus Party y la verdad estoy fascinado, estoy encantado con todo lo que representa y todo lo que incluye estar el día de hoy aquí. Vamos a dar inicio nada más. Instalamos un poquito… Si se puede. Ponle versión completa. Denme un segundo. Visualización pantalla completa. ¿Cómo? No se puede. No se puede. ¿Qué pasó? ¿Usamos la otra o qué? Gracias. Ya quedó. Muy bien. Una disculpa por el inconveniente. Por ahí ya quedó arreglado. Como les decía, vamos a hablar un poquito del NGO Marketing. ¿Alguien me dice qué será el NGO Marketing? ¿Alguien tiene una idea? Levante la mano o así. Tratemos de hacerlo muy interactivo. Por favor, bien fuerte para tratar de escucharte. Esfuerzos de comunicación para generar campañas de conciencia social. ¿Cuál es tu nombre? Citlaly. ¿Cierto? Ok, son los esfuerzos de comunicación, campañas de conciencia social. Sí, más o menos. Vamos a empezar a definir un poquito, gracias Citlaly por la participación, lo que es el NGO Marketing. Y vamos a adentrarnos un poco al tema. Bueno, empezamos a definir por qué es NGO. NGO son las siglas de No Gubernamental Organization. Es decir, organización no gubernamental. Pero ahora, ¿qué es una organización no gubernamental? Pues es toda aquella organización formada por personas o por individuos que no tiene una relación directa ni con el sector público, es decir, con el sector de gobierno, ni con el sector privado. Es decir, que no busca un lucro o no tiene un fin último de generar un lucro. ¿Y cómo surge este concepto? ¿O de dónde surge este tipo de ente o tipo de idea? Bueno, resulta pues, si nos metemos a un tema muy genérico, pues ahí nos dicen lo que les estaba explicando. Son aquellas entidades que tienen una labor social o una labor altruista. Pero, ¿de dónde viene la NGO? ¿Cuál creen ustedes que sea la organización, digamos, más ancestral o más antigua o la primera organización de la no gubernamental que se creó? ¿Cuál creen? ¿Nadie? ¿Ni idea? Bueno. Hay un antecedente. En Ginebra, Suiza, para 1863, se creó un movimiento que era la American Red Cross. Lo conocemos como la Cruz Roja, ¿cierto? Es una institución de asistencia a la salud y a emergencias, pues que la persona cuente con algún tipo de beneficio o un servicio de salud. Esto fue para el 63. ¿Pero qué nos dicta la historia? Ayer, tuvimos la Primera Guerra Mundial y luego tuvimos la Segunda Guerra Mundial. La primera del 1914 al 1918 y la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. ¿Qué pasó entonces? Que el mundo quedó devastado, el mundo quedó sin economía, el mundo se reestructuró, las economías se tuvieron que reorganizar y los países también se reestructuraron, las cuestiones políticas, las cuestiones diplomáticas, etc. Entonces, para 1945, se crea el 24 de octubre la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué es la ONU? Pues, ¿qué es lo que conocemos como la ONU? Bueno, ahí les decía un poquito de lo que es la Cruz Roja. Ahora, después de la ONU, ¿qué sucede? Bueno, pues, se empiezan a emergir diferentes organizaciones no gubernamentales, empiezan a emergir diferentes movimientos en pro de algunas causas. En estos momentos, por ejemplo, empieza a surgir lo que son los movimientos ecologistas, los movimientos feministas o algunos movimientos, la liberación sexual en los 60s, 50s, y empieza a surgir toda esta ola después de que el mundo ya estaba en paz. El mundo ya había decidido dejar de pelearse, ya se estaba reestructurando, iban a empezar a crearse políticas para respetarse. Pero ahora había que atender a muchos otros sectores que no se habían estado atendiendo, porque el mundo estaba preocupado por disputas, por peleas, por conflictos. Y fue entonces que empieza a surgir el concepto de organización no gubernamental o ese sea. En México, esto sucede a finales de los años 70s, casi entrando a los 80s. Y ahorita vamos a platicar un poquito de cómo surgió en México y cómo está el movimiento y en la actualidad cómo está la organización de la sociedad civil. Bueno, ¿para qué nos sirve una ONG? ¿Qué nos ayuda o qué nos brinda que existan? ¿Por qué existen? Bueno, este actor, Olvera, nos indica que existen básicamente por estos principios. Nos dice que existen porque ayudan a crear, estabilizar y expandir el Estado de Derecho. ¿A qué se refiere con esto? El Estado de Derecho es lo que nos rige, es lo que nos da las leyes y las normas que dicta la sociedad con sus sanciones, con sus reglamentos. Y a veces hay garantías o hay asistaciones que no se está garantizando. Entonces la organización de la sociedad civil ayuda a identificar estas situaciones y se empieza a surgir. Es un vínculo entre los actores sociales y los actores políticos, es decir, aquellos gobernantes y aquellos que son gobernados. Es también, se llama una red de asociaciones, toda organización de la sociedad civil directamente al formar parte de una causa, pues está vinculada con otra. Y se tienen que ayudar, son colaborativas y son cooperativas. Y bueno, ayuda a construir una cultura de tolerancia y de respeto mutuo. Una ONL, pues es lo mismo, es una organización lucrativa, básicamente es lo mismo. Es aquella organización que no tiene un fin de lucrar, sino que tiene un fin en común o un fin social. ¿Cuántos sectores económicos conocemos? La economía se rige por tres grandes pilares. ¿Qué es el sector público? ¿De qué subsiste? Pues de la recaudación de los impuestos de las personas y del trabajo de las personas. El sector privado, que igual se ve influenciado por las personas y que busca, estamos regidos al menos en nuestro país y en muchos países del mundo, en un sistema capitalista en donde buscamos la generación de bienes y servicios y el consumo de los mismos y la competencia libre. Y bueno, el tercer sector, el llamado tercer sector, que mucha gente no conoce, que mucha gente puede decir, oye Gus, pero es que eso no funciona, es que eso no sirve, es que eso para qué, es el no lucrativo. Es el sector que no tiene mucho que ver ni con el público ni con el privado. Es el sector formado por cada una de las personas y que no genera un impacto económico, sino un impacto social. Ese es el llamado tercer sector. ¿Y cómo funciona en México? ¿O de dónde surge el tercer sector en México? Bueno, pues surge principalmente por cuestiones caritativas. Los mexicanos, o México, es un territorio gobernado por, o conquistado por españoles. Es un territorio sometido, es un territorio saqueado, es un territorio donde se vino a imponer una religión, que era la católico-cristiana. ¿Y cuál es uno de los preceptos de esta religión? La ayuda, el prójimo, la solidaridad, la bondad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la iglesia católica es como el primer preámbulo, después de que el país, o después de que la historia de que nos dicta el país, que logra su libertad, que empieza su desarrollo, que empieza su democracia en México, pues la iglesia es como el preámbulo de lo que nos dicta a ayudar al otro y a ver por alguien más, no nada más ver por mí. El terremoto del 85 fue un momento crucial para México. Fue un momento donde el mexicano se dio cuenta y aprendió a reconocer a la otra persona y donde además empezamos a darnos cuenta que somos solidarios. Le pusimos un ejemplo al mundo de lo que somos los mexicanos, de cómo cuando nos unimos hacemos las cosas bien, hacemos que las cosas sucedan y hacemos que se desarrolle nuestro entorno. Y esto también fue un preámbulo para que empezaran a crear muchas organizaciones no gubernamentales. Y bueno, para el año 2000 tuvimos un cambio del partido, después de 70 años de gobierno del mismo partido, llegó la oposición. Y esto también ayudó a crear un sistema social diferente y creó la apertura. Y con la apertura creó el interés y las oportunidades por generar más de estas organizaciones de la sociedad civil. Según el INEGI, aquí les van unos datos duros, 50 mil millones de pesos se generan en trabajo voluntario. ¿Qué es trabajo voluntario? Aquella persona que decide otorgar su tiempo, su talento, su esfuerzo, a una causa sin recibir una remuneración económica. Y si lo pagáramos, serían 55 mil millones de pesos. Si se llegara a pagar. Pero pues el INEGI ya saben que siempre, pues a veces no, no está tan adecuado, no está tan acertado. Y el CEMEFI, que es el Centro Mexicano de la Filantropía, nos indica que para el 2012, o sea, hace ya cuatro años, son 197 mil millones de pesos. Es decir, casi cuatro veces lo que nos dice el INEGI. Lo que se genera en trabajo voluntario. Es muchísimo dinero. Pero nada más hay que hablar de voluntariado. Hay que hablar de todo lo que genera una organización del tercer sector. Una organización no lucrativa. Y me vas a decir, oye Gus, pero ¿por qué? Si es no lucrativa, ¿por qué maneja dinero? Pues porque necesitamos el uso de los recursos. Y no se puede brindar ayuda, no se puede generar apoyo, o generar una estructura para ayudar a otro, sin cuestión o recurso económico, monetario. Y bueno, otro dato también. Para el 2008 existían cerca de 28 mil organizaciones, y mientras que para el 2012 casi se duplicaron, había, bueno, casi se duplican, había más de 40 mil. ¿Qué está diciendo? Que México se está dando cuenta de la importancia de generar o de incrementar este sector económico, de apostarle, de intentarlo, de ir por eso. ¿Y qué está pasando? En otros países, 9 de cada 10 personas trabajan, colaboran, asisten, ayudan, brindan el tiempo, brindan el talento, brindan su profesión para la sociedad civil, para un sector no lucrativo. Aquí somos uno de cada 10. O sea, aquí somos el 10%, mientras en países más desarrollados son el 90%. ¿Qué decir? Que tenemos una gran área de oportunidad aún, tenemos una área de impulsar este sector, y tenemos, pues, también esta corresponsabilidad, ¿no? Se está viendo, de 2008 a 2012 ya creció, y ahorita ya también creció más, ya están en 60 mil más o menos, pero aún falta mucho por desarrollar, y países de Latinoamérica como Chile, como Argentina, como Venezuela, ya lo están entendiendo, y ya le están apostando a esto. Nosotros aún no lo hemos entendido, aún no hemos visto esto como algo rentable, como algo sustentable, y se puede, y sucede, y ayuda, y tiene un impacto positivo. ¿Qué retos tenemos? Esto es lo complicado. Por eso México no se atreve al tercer sector, y no le apuesta. Transparencia. Esto es lo primero. Tenemos una cultura del que no transa, no avanza, de que Matanga dijo la changa, y de que no pasa nada, de que no pasa nada. Esta cultura nos está dejando, pues a que no seamos transparentes, y porque una o dos, o algunas organizaciones, han actuado mal, le echamos la culpa a todas, y todas son iguales. No hay transparencia. Ese es un reto muy importante, para toda organización no lucrativa. Profesionalización y estructura. Pues sí, vamos a hacer esto, vamos a juntarnos, somos un grupo de amigos. Necesitamos profesionalizarlo. Necesitamos hacerlo más ágil, necesitamos hacerlo con mejor, con más desarrollo, con más propuesta, con más estructura. Y alianzas estratégicas, e integración internacional. Hay países que tienen destinado, parte de su presupuesto interno bruto, tienen destinado cierto porcentaje, a esta sociedad civil. Y como hay países que ya no lo necesitan tanto, o que ya está funcionando prácticamente solo, gracias a las personas, se lo destinan a otros países. España, Suiza, Alemania, son ejemplos de esto. Y pues es una alianza, y es una oportunidad de traer recursos, de otros lugares, para implementar en nuestro país, recursos que no se están aprovechando. Recursos que a veces, pues no son utilizados, porque desconocemos, o porque creemos que no es posible. Entonces, bueno, ¿qué es el NGO Marketing? Pues justamente lo que decíamos, la mercadotecnia, para toda la organización no gubernamental. ¿Y cómo funciona el NGO Marketing? Tenemos también su Marketing MIS, que es la mezcla de mercadotecnia, para aquellos que estudian mercadotecnia, pues lo conocen perfecto. Aquellos que no, son aquellas, digamos, etapas que hay que tomar en cuenta, para que sea funcional, el desarrollo del producto, o el servicio. Y es decir, ¿cuál es el precio del producto, y el precio de la atracción de los recursos? ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿De dónde voy a sacar lo que yo le estoy dando a quienes lo benefician, al beneficiario? La otra, la plaza es donde lo distribuyo, ¿a quién le doy los recursos? Tengo una organización en Guadalajara, ok, esa es mi plaza. Tengo una organización en la ciudad, en la colonia, esa es mi plaza, ¿a quién les estoy atendiendo? ¿A quién les estoy beneficiando? ¿Y qué les estoy dando? Y la persuasión, ¿qué es lo más complicado? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, como no hay transparencia, como no hay esta cultura, pues no confiamos en la organización no lucrativa, entonces la gente no ayuda, y no aporta, porque ha habido mal uso de muchas organizaciones no lucrativas. Entonces, este es el Marketing Mix para la organización no lucrativa, o el NGO Marketing. Vamos a platicarles un poco, ya les di la clase, qué flojera, qué aburrido. Vamos a platicar ahora sí. Esta es una, yo soy de San Luis Potosí, me llamo Gustavo Guevara, y llevo algunos años trabajando en sociedades civiles, llevo algunos años asesorando organizaciones civiles. Tengo poquito tiempo aún, debo decirlo, desde 2011, involucrado en esto, y esta es una organización que se llama Juntos, esta organización trabaja con personas con discapacidad, hace cuestiones de inclusión social, campamentos, actividades, en donde se involucran las personas, porque tiene la creencia que bajo la convivencia, la gente va a dejar de discriminar, y va a empezar a incluir. Y también por otro lado, pues tiene la cuestión de inclusión laboral, prepara y ayuda a que las personas tengan un empleo, porque pues sin empleo no pueden tener un ingreso, y sin ingreso no pueden tener una calidad de vida, o una vida digna. Y además, bueno, da la cuestión de pláticas y conferencias en diferentes lugares, para que la gente empiece a generar esta actitud incluyente, o esta actitud inclusiva. Vamos a ver. ¿Qué pasaba con la organización cuando me invitaban a trabajar? La organización tenía 18 años de existencia, como un club de tome. Era, nos juntamos a trabajar por los chicos con discapacidad, las chicas con discapacidad. Pero no había algo muy tangible, no había una estructura, no había un posicionamiento. Lo conocían los hijos y los primos y los amigos de quienes estaban, pero no lo conocía la ciudad en general. Había que hacer que lo conocieran. 18 años de respaldo, les digo, cientos de voluntarios de tres generaciones diferentes. Imagínense cuánta gente puede o qué puedes hacer con cientos de voluntarios en su base de datos. Y de verdad, eran cientos. Era increíble. Y gente desde los 40 hasta los 13 años había registrado en esa base de datos, en todos los sectores económicos, de todas las clases socioeconómicas, y había una gran oportunidad que se podía aprovechar de ahí. Y bueno, no había profesionalización. Había que replantear la identidad corporativa también, y había que replantear la filosofía, porque una gente decía, ah, yo estoy en juntos, y sí, cuido a los niñitos con discapacidad. Y otra, no, yo estoy en juntos, y a mí no me importa no sé qué. No había una filosofía, no había algo que se permeara, una comunicación asertiva. Había que hacer todo eso, y fue lo que hicimos. Y bueno, no había un segmento de mercado identificado tampoco. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué se propuso? ¿Cuál fue la propuesta? Pues hacer la personalidad de la marca, para identificar los segmentos, para generar un programa de recompensas para el voluntario, y para generar la identidad. ¿Cómo se hizo? Bueno, se hizo esta personalidad de la marca, basada en los dos arquetipos, que da Miller Brown, que es lo que nos indica, que la marca debe de tener una o varias características, o personalidades, para llegar a persuadir mejor a la persona, o llegar a comunicar mejor su actividad. En este caso, la encontramos como la madre, sí, como la madre, como la amiga, como el soñador, y como el héroe. La madre era para aquellos padres, todos los padres y madres de los chicos, y las chicas con discapacidad, tenían que sentir que estaban dejando a su hijo, con alguien, pues que lo cuidara como ellos. Entonces, para el padre, es como el segundo padre, o la segunda madre. Para la persona con discapacidad, tenías que ser su amigo, o su amiga. Tenías que convertirte en su amigo. No te podían ver como un maestro, no te podían ver como un cuidador, porque no es la filosofía, que da la organización. Mientras que para el voluntario, es el soñador, el soñador, aquella persona, que está cambiando al mundo, con su trabajo voluntario. Y para la empresa, los patrocinadores, los que aportaban el recurso, eras el héroe. Está bien, tú te quieres sentir el héroe, bimbo, bueno, cualquier marca, leche, etcétera, etcétera. Me donaste comida, me donaste alimentos, siéntete el héroe. Está bien, me estás ayudando. Una vez identificados esos cuatro segmentos en mis cuatro personas que yo debo de atender, yo debo de tener contentos a mis voluntarios para que me ayuden, porque son mi mano, son mi recurso humano. Debo de tener contentos a los padres para que las personas se vean beneficiadas. Debo de tener contentos a las personas con discapacidad que son las que reciben el beneficio. Y debo de tener contentos a las empresas que son las que me dan el recurso económico. Entonces ya tenemos ahí al amigo, a los padres, a las empresas y a los voluntarios. Y aquí tenemos en el corazón a los colaboradores, a la gente que trabajaba de lleno y que hacían posible que todo esto funcionara. ¿Cuál fue la otra propuesta? Justamente hacer una campaña que nos ayudara a posicionar la marca, a generar y comunicar la filosofía y a comunicar la identidad y lo que se pretendía con la organización. La campaña se llamaba Como Tú y se regía en ejes muy básicos. Se regía en las necesidades que tenemos como ser humano, en las necesidades que nos dictaba la pirámide típica y básica de Abraham Maslow. Pero algo tan básico a veces es complicado comunicarlo. Vamos a ver. Se usaron redes sociales, medios exteriores y prensa escrita. Como Tú busco el amor de mi vida. Esto se utilizó en revistas, en mupis o paradas de camiones de allá de la ciudad. ¿Y qué buscaba o qué decía? Pues que la persona con discapacidad también quiere o tiene y busca el afecto, busca la necesidad sexo afectiva. Y muchas veces se cree que la persona con discapacidad como depende de alguien pues que es como de juguete o que es como un niño eterno y eso no es así. La sexualidad también existe y está presente y había que hacerlo visible. Como Tú entiendo que vivir es aprender. Se cree que la persona con discapacidad intelectual no aprende, no le enseñes, no le digas, no le expliques. ¿Para qué? Si no entiende. Y eso es muy erróneo. Por supuesto que entiende, por supuesto que aprenden y por supuesto que tienen capacidad. Como Tú quiero lo mejor para mi familia. Vuelvemos a lo mismo. Si ni siquiera tengo acceso a una pareja porque la sociedad lo determina, pues mucho menos vas a tener a una familia. Si no te cuidas ni Tú, ¿cómo vas a cuidar a alguien? Otra creencia errónea. Y como Tú quiero dejar mi huella en el mundo. Esto era también el acceso al trabajo, el acceso a tener un ingreso, a tener un patrimonio propio, a no depender de alguien, a que no me dé una beca al gobierno, a que no me dé la pensión mi papá, que yo pueda acceder a mis propios recursos. Entonces, bajo estos preceptos manejamos la campaña. Esta fue la campaña visual y tenemos la campaña audiovisual que les vamos a presentar a continuación. si le podemos subir un poquito para que se alcance a escuchar el video, porfa. Pon el 2. ¿Qué onda? Ahí está. ¿Súbelo? Regresate. Trabajo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál le pasa? Ya les empeño conmigo. Pues para regresarle, para que se escuche. y me encargo de promover, proclenar y supervisar los derechos de los ciudadanos que dicen en esta edad. ¿Cómo? Me llamo Germán Bautista, soy licenciado en Derecho y tengo discapacidad visual. A ver, regresate. Considero importante que las personas con discapacidad tengamos derecho al empleo. ¿Podemos checar el audio, porfa? Ok. Ya. Trabajo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me desempeño como visitadora adjunto y me encargo de promover, proteger y supervisar los derechos de las personas con discapacidad. Me llamo Germán Bautista, soy licenciado en Derecho y tengo discapacidad visual. Considero importante que las personas con discapacidad tengamos derecho al empleo, pues ello contribuye a nuestra autonomía, contribuye a nuestra independencia y sobre todo lo más importante, contribuye a nuestra autorealización y refuerza el sentido de la pertenencia de las personas con discapacidad. Como tú, quiero dejar mi guay en el mundo. Aquí, aquí está Germán, Germán Bautista, trabaja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Germán es una persona con discapacidad visual, es una persona ciega y pues está casado, se acaba de casar, vive en DF, él va a la oficina todos los días, se mueve, se transporta solo, etcétera, pues como cualquier persona y es lo que queremos comunicar, es una historia real, es alguien que existe y es alguien que lo ha logrado, entonces queremos romper eso. Ahorita les vamos a poner otro video. Cuando yo era pequeño, me gustaba la fotografía, el cine, la música, el recorto, el arte, una manera, un beso, expresado. Yo me llamo Daniel, yo tengo síndrome de edad, una mayoría de veces me limita, no se dan cuenta de que el retorno de las personas son que responden de mí. Si tú crees que yo no puedo aprender, te mostraré si puedo. Como tú, ven que vivir es aprender. Dani tiene 19 años, ya acabó la preparatoria, juega tenis, toma fotos, su papá es fotógrafo y a él también le encanta y además toca el piano, tiene recitales, etcétera. Ahorita acaba de ser nombrado policía, miembro de la policía estatal honorario, es decir, pues no tiene, no tiene como tal una, un trabajo, desafortunadamente, pero tiene la preparación y está en preparación. Es una realidad, es alguien que existe y es alguien que está ahí. Les voy a poner el siguiente, en el siguiente me hice autobulling, pero era necesario hacerlo. Cuando la conocí, no sabía cómo acercarme, no sabía qué decirle, y sentía mi corazón atircada que la veía. Tenía miedo de pedirle que saliera conmigo, ¿qué pasaría si me rechazaba? Pero lo intenté, perdí el miedo, me armé de valor y la invité a salir. Juntos compartimos grandes momentos, estamos aprendiendo a conocernos y darnos nuestro valor como personas. Ahora mi discapacidad no representa ningún impedimento para brindarles de recibir confianza, respeto, apoyo y amor. Como tú, busco el amor de mi vida. aquí justamente había que hacer visible la vida sexual y afectiva de las personas con discapacidad. Les digo que me hice autobulling porque aquí es donde todo el mundo me hace broma y no sé qué, ¿no? Y era justamente eso, era justamente romper un poquito. Les puse estos tres para no ponerles, son seis, si los quieren buscar. Lo que hicimos, y bueno, regresamos un poquito a la presentación, ¿ok? ¿Qué resultados tuvimos? Bueno, los resultados, los resultados que tuvimos, aquí yo le comenté, fue justamente, la campaña costó cuatro millones de pesos de los cuales no pusimos un solo peso y nadie vio un solo peso. Todo fue recurso pues que no existe, que existe, pero no existe, no fue visible, no fue tangible para nadie, no lo percibió nadie. Entre las revistas, entre los periódicos, entre las paradas de autobús, etcétera, etcétera, fue lo que costó, la producción, etcétera, todo, todo. Tuvimos el apoyo de algunas personalidades del espectáculo, como Rebeca de Alba, Grupo Pesado, gente de TV Azteca, siempre nos retuiteaba, nos apoyaba en medios sociales. Las redes sociales de la organización crecieron un 500%, y ahorita, yo creo que más o menos el 30% de la población en la ciudad de San Luis Potosí conoce a la organización cuando nadie la conocía. Es decir, que la posicionamos, es decir, que creamos una campaña que funcionó, que la creamos sin un solo peso y que costó cuatro millones de pesos. Se puede, sí, es posible, sí. ¿Cómo? Pues con mucho talento, con muchas ganas y con mucha perseverancia. Funcionó tanto que fuimos un pionero en la ciudad y a los seis meses curiosamente salió esto. Al igual que tú. O sea, era la misma campaña. Básicamente. Era otra organización que trabaja con chicos exclusivamente con síndrome de Down y dice, quiero graduarme y encontrar un buen trabajo. Básicamente el mismo precepto. Al igual que tú, estoy orgulloso de mi hijo, lo amo y deseo lo mejor para él. Básicamente el mismo precepto. Y me gustan las ciencias naturales pero mi coco son las matemáticas. Sé aprender. Y creo en el amor. ¿No? ¿Qué pasa aquí? No, pues lo copiaron, lo fusilaron. Como hablamos de la sociedad civil y como hablamos que vamos para la misma causa no nos podemos poner en ese plan. No nos podemos poner a decir, no, es que hiciste o dejaste de hacer. Al contrario, impulsa y sigue construyendo. Y nos dijo y nos dio una pauta y ahorita ya hay más organizaciones de la sociedad civil en San Luis Potosí que están siendo visibles, que están generando campañas, que le están apostando a esto. Y no es el gobierno y no es alguien que esté detrás de esto sino la misma sociedad. No es una empresa, no es el gobierno, es la sociedad quien está detrás de esto. ¿Me ayudas con el siguiente video? Después de la campaña como tú, hicimos un video muy importante para el respeto de los lugares de las personas con discapacidad. Vamos a ver. ¿No abre? ¿No abre? A ver. Ok. Bueno, ese no me lo quiso abrir. Se los debo. Bueno, ¿qué hacíamos? Básicamente, hacerle entender a la persona a través de un marbete o un tarjetón que se le entregaba, se colocaba en el retrovisor y decía yo sí respeto. Se recordaba que debía respetar el lugar azul, que no es un lugar privilegiado, que es un lugar que se necesita, que es un lugar necesario para aquella persona que se mueve en una silla de ruedas con un bastón o una andadera. Se mandaban imprimir 60 mil marbetes y bueno, antes de que yo dejara de colaborar de lleno con la organización, ya se habían repartido cerca de 20 mil. Eso ya fue hace más de dos años, entonces seguramente ahorita ya ya están en otra tanda, pero la campaña sigue. Me acaban de comentar que aquí en Guadalajara hubo un incidente en relación al respeto de estos lugares hace poco y esto nos indica que aún hay mucha cultura que crear y que aún hay muchas campañas por hacer. Les hablo rápidamente porque por ahí ya tengo el tiempo encima de Héroe por un Día es otra organización que apoyamos, es otra organización con la que he estado que busca apoyar a jóvenes o a grupos vulnerables, llámense personas con discapacidad, llámense personas en situación de pobreza o llámense adultos mayores. Aquí lo que hicimos fue se propuso la celo de la carrera que fue una carrera de botargas en la avenida principal de la ciudad de botargas y disfraces. Les cuento algo muy curioso. Ese día yo tenía mi disfraz de príncipe. Me di la vuelta y algo pasó. Ahorita les voy a enseñar el video. ¡Suscríbete! 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 Es un movimiento de jóvenes que están dispuestos a cambiar la sociedad a favor de personas con discapacidad. Es apoyar a niños que están en situaciones de desprotección familiar por tanto a los niños que forman las familias. Que no se quede nada más como en un evento o en un hilo pasajero, sino hacer algo de una manera más formal, donde se la pasen bien, donde se eleven todos los valores que se han perdido y al final crear una sociedad más sensible y humana. Más sensible y humana. Más sensible y humana. Más sensible y humana. no la causa. Muchísimas gracias a ustedes. Están las puertas abiertas, debo por un día y muchas gracias. Muchas gracias. Ahí, bueno, les decía yo llegué con mi traje de príncipe me di la vuelta, fui a ver lo del video estábamos grabando el video y me tocó ser la reina de corazones. Pues bueno, ya ni modo. Había que darle, ahí estábamos y había que trabajar y había que correr. Había que hacer que las cosas sucedieran. Estos son dos ejemplos por ahí tengo, seguimos asesorando más organizaciones de la sociedad civil. Ya por cuestiones de tiempo, pues ya no les voy a poder pasar más. Pero, bueno vamos a concluir esto un poquito. También, miren, ahí se le otorgó un cheque para que la chica tuviera su silla de ruedas y unos aparatos que necesitaba para andar. Entonces, bueno ¿qué conclusiones llegamos? Llegamos a las conclusiones de que es un nuevo modelo creciente de negocio y no tanto verlo como un negocio de me voy a ser rico. Verlo como un negocio de que puedes ayudar a otra persona y puedes vivir dignamente. A lo mejor no toda la vida, pero a un momento puedes emprender, puedes hacer que empiece a suceder y combinarlo, ¿no? Tener otro negocio, tener otra fuente de ingreso. Pero también apuéstale a esto. Se puede, sucede y en muchos países ya es un hecho. Aquí ya también es un hecho. Ya hay ejemplos. Es una opción nueva de empleo y de emprendimiento para aquellos emprendedores que anden por acá, para aquellos que quieran innovar en la cuestión de tecnológica, en la cuestión de social, etcétera, es una buena opción. ¿Que si es un beneficio oculto del segundo y del primer sector? Sí, sí lo es. Desafortunadamente, pues el segundo sector, que es el privado, pues se ve beneficiado. Yo soy bien bueno de mi corazón y le di tanto dinero, y le di tanto, e hice esto. Quieren muchas veces la huella ecológica y la huella social que dejan las empresas, la ayudan con esto que llaman responsabilidad social. Igual en el sector gubernamental, pues me pongo la playera del trabajo de otros para decir que hice algo bueno. Tal vez, pero al final me voy a ir a la idea muy personal de que el fin justifica los medios y que está haciendo algo, que está desarrollando tu sociedad, aunque ellos se quieran levantar el cuello, yo opuesto porque lo hagamos. Y bueno, desarrollar instituciones mixtas de financiamiento, traer inversión de otros lados, etcétera, etcétera. ¿Es un mal necesario? Sí, no, no lo sé. Lo dejo a su consideración. Lo dejo a su criterio. Yo creo mucho en las organizaciones no lucrativas. Creo mucho en que es la nuevo, en que es a lo que le debemos de apostar, y es a lo que debemos de creer. Es generar ingresos, pero teniendo un impacto social positivo. Imagínate si todos empezáramos a construir más empresas o más organizaciones de este tipo, ¿cómo estaríamos creciendo? ¿Cómo estaríamos desarrollándonos? Y no seguirían pasando tantas cosas que pasan a nuestro alrededor y a las que parece que a nadie le importan o que nadie hace nada. Yo me llamo Gustavo Bebara, tengo 25 años, soy de San Luis Potosí, y actualmente, desde hace algunos años, me dedico a dar conferencias y talleres por todo el país. Soy mercadólogo, me dedico también a ayudar a la sociedad civil, asesoro ahorita a gobierno del Estado en materia de inclusión de cualquier persona, llámese persona con discapacidad, llámese población indígena, migrante, diversidad sexual, etcétera, etcétera. Y soy alguien que nació con una condición que se llama osteogénesis imperfecta. Es una condición que hace que cada uno de mis huesos se fracture con facilidad. Me fracturaba más de 70 y pico de veces. Sin embargo, estoy aquí porque creo que alguien tiene que hacer algo, porque creo que tenemos que romper los paradigmas, porque creo que tenemos que romper las creencias que se tienen, y creo que debemos de construir el país que queremos ver todos, y creo que no queremos ver un país en el que aquí afuera balacean a alguien. Por eso estoy aquí el día de hoy, y por eso creo tanto en este marketing, y por eso creo que en la apreciación de las ideas puede ser posible. No sé si algún día lo voy a lograr, pero tengo la convicción de querer cambiar al mundo, y todos los días lo intento y lo voy a seguir intentando, y ojalá que muchos, uno, dos, o todos ustedes me ayuden. Muchísimas gracias. No sé si haya preguntas, ¿sí? O no sé cómo tenemos de tiempo. Preguntas por acá. Va, 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 va. Buenas tardes, un gusto conocerte. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Zuri, vengo de Medellín, Colombia. Zuri. Sí. Hola, mucho gusto. Un gusto conocerte y ejemplar todo lo que haces, y ya estás cambiando el mundo, ya lo estás haciendo. Muchas gracias. Trabajo para una empresa donde una de las líneas es la innovación social. Desde tu punto de vista, cómo las redes sociales le apuntan a la inclusión, y si sí o si no, cómo lograrlo y cómo poder que las redes sociales se conviertan en un punto de referencia para la inclusión de todo tipo de personas. Las redes sociales son un arma muy poderosa. Las palabras creo que son el arma más poderosa que tenemos y la comunicación asertiva. Entonces, en mi punto de vista y desde mi experiencia personal, las redes sociales me han ayudado mucho a generar cambios. Te cuento rápidamente, muy pequeño. Hace tres años fui a un cine que se acababa de construir en la ciudad y no tenía acceso para una silla de ruedas. Eran 29 escalones los que había que acceder para acceder a la sala. Nada más a la sala, más los escalones de la sala. Te echabas otros 20. A mí se me ocurrió grabar un video donde yo decía, donde yo afortunadamente, digo afortunadamente porque hay muchas personas que no tienen la misma condición, me puedo bajar arrastrando así tipo el exorcista, las escaleras, pero hay mucha gente que no. Y grabé ese video y a las 7 horas ya tenía un mensaje de la cadena de cines y a las 12 horas ya habían resuelto el problema. Entonces, imagínate qué influencia tiene muchísima mientras se haga la comunicación adecuada y qué influencia tiene la comunicación en nuestras palabras. Pues todo. Inicé la conferencia con este video del Minus Válido porque desde lo que hablamos es lo que asumimos y lo que asumimos es cómo nos desarrollamos con el otro. Entonces, creo que sí tiene mucha influencia y se puede hacer mucho. Si gustas o quieres como algo más específico, ahorita con todo gusto podemos platicarlo. Espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Nada. Mentada de madre, pues ya estoy aquí ya de una vez. ¿Nadie? Ok. Muchísimas gracias. Ya me va. Ok.